¿Algún sub más hoy? No, no he oído ninguno Y hablando de sub Me he acordado que tengo un amigo Se le ha acabado el sub Le voy a hablar Le voy a decir que se meta aquí al directo a suscribirte Suscribirse A ver si viene A ver si viene, se le ha acabado ya la suscripción Vale, vamos a marcar a la bol Mientras estaba con el móvil A Itami, vamos a ver que ha hecho Itami Y Lopes Silva llegando desde segunda línea Se ha marcado gol Veis que, bueno, tengo la instrucción puesta Voy a enseñar Voy a poner la mentalidad positiva A Itami No me equivoco, le tengo puesto que centra el medio ¿Veis? Que centra esa zona Que no centra el primer palo El primer palo realmente no va a haber A ver Que centra esa zona, que centra el medio Y por ahí andará Feifo Y por ahí andará también Lopes Silva llegando desde el lado Me ha vuelto a tirar el palo Llevamos 20 minutos Es muy complejo para mí Yo no sé mucho de fútbol para hacer un buen brain en este juego Pero es interesante Yo creo que es un juego muy interesante Al final tienes que ir poco a poco Te lo tienes que tomar con calma Yo llevo... Bueno, en el directo anterior jugamos dos horas Aquí vamos también camino de dos horas Pero no ha empezado la temporada No se ha empezado la temporada aún Es un juego al que hay que dedicarle tiempo Me ha cogido el portero, ¿no? A ver, a ver, un momento que lo había cogido Ahí Aquí no lo ha cogido el portero Yo lo había dejado de mirar porque pensaba que lo había cogido Que eso que decía ayer es Hay que ir con calma Hay que ir con mucha calma Pero una vez le vas pillando el truco al juego Vas conociendo las mecánicas Sobre todo al juego le tienes que configurar Y tienes que ajustar mucho al principio Al principio de la primera temporada Ahí realmente vas más rápido, ¿no? Y cuando ya empieza la temporada Ya realmente de partido en partido Tienes que... Tienes que... Ah, ni que tratar tantos temas Los juegos son maravillos Otra cámara, tío Otro tío del palo El juego es increíble y... Pues te recomendaría darlo una oportunidad Lo sacaron gratis en la cuarentena No sé si llegaste a probar el winter Estuvo gratis en cuarentena Lo puso Steam gratis Probé 16 y me lío mucho Y al cabo de un mes lo dejé Ah, pero el juego está... Tienes que es un juego complejo Está la versión Tiene la versión reducida Que es el Football Manager Touch Pero es una versión reducida Meterse tanto en detalle Es interesante para... Para el que no quiere a... Calentarse tanto, digamos Para el que no quiera pensar o... O hacer tanto Pero yo, por ejemplo Con los Piratas del Estrecho El año pasado En el Football Manager 20 Fue, creo... Fueron 6 temporadas 6-7 temporadas, eh Entre la cuarentena Y después el verano 6-7 temporadas Le hice al Football Manager Y además me encantó Porque planteo un esquema De 3 centrales Con 2 carrileros largos 2 jugadores en el centro del campo Con recorrido Media punta Y 2 delanteros La verdad es que me encantó, tío Me encantó Acabé con la delantera Con una delantera Con Suárez y Alcácer Suárez y Alcácer Y el media punta Era Ángel Gómez De Manchester United Muy bien, tío Pues 4-0 María López Silva Que vuelve a marcar Lleva 2 Al partido Es una asistencia El de Sambio Sambio si me tocó Tranquilista Palace Leeds Hulam Hormuz Renford Swansea Norwich Y Watford Joder, menuda Menuda Sambio Ojo López Silva A punto de marcar El Arsenal siempre Lo cojo en todo juego de fútbol Un equipo que quiero que esté muy arriba Y no ser más los losers Un poco losers Y que es el arco Por eso me dijiste Que hiciese el reto con el Arsenal ¿O qué? Porque sabes que soy Un entrenador ganador Yo cuando subí pensé ¿Quién está en la Premier? Porque no sé qué nombres se me ocurren Que fuera mejor que esos Hay algunos equipos La verdad que Hombre, por los equipos que has dicho ¿Quién ha subido a Premier? ¿Quién ha subido a Premier en esa temporada? Uf, David García Ojos a falta Bueno, me voy a sacar la tarjeta No le estoy prestando mucha atención A la partida Porque es pretemporada Porque es De la preferente De De Tenerife Ya está ¿Quién que David García Está fingiendo una lesión Una lesión para perder tiempo? ¿Quién le ha pegado un codazo? Que el jugador este Del castillo Le ha pegado un codazo Y le ha sacado roja directa Por conducta violenta Pues venga Pues para tu casa ¿Cómo va a estar fingiendo Una lesión Con un 4-0 En un partido de pretemporácia? ¿Está tonto? ¿Tonto? ¿Tonto del castillo? ¿A qué va a estar David García? Con la experiencia que tiene Con los años que tiene Fingiendo una lesión En un amistoso Bien expulsado ese Me ha bajado el Sheffield ¿Ganando el FC Cup No tenían que estar En Champions esta temporada? No, en Europa League El FC Cup da acceso A Europa League Pues otro tiro al palo No sé cuántos más Ya De mi tiros al palo Hay otra cosa Otra cosa que me gusta mucho En el Football Manager Es que están las categorías Inferiores de España Para jugar a la segunda B Por lo menos me da un plus La segunda B Es una categoría Difícil Pero muy bonita La segunda B Muy bonita la segunda B Que vamos a jugar este año Y vamos a ver El año que viene Si jugamos la segunda B Pro La que será El año que viene El hábitat real La primera división De la Real Federación Veremos si aquí Dentro del Football Manager Jugamos esa categoría o no A ver si conseguimos Mantenernos en tercera categoría Por cierto ¿El estadio está vacío por el COVID? No No Los estadios No los han vaciado Estuve leyendo un artículo De uno de los creadores De Football Manager Hablando de todo este tema Del COVID ¿No? De Oye ¿Qué iban a hacer Con los estadios? ¿Qué iban a hacer Con todo? Aquí si no hay Si no hay gente en el estadio Es porque son amistosos De mierda Que no me interesa El estadio no está vacío Y eso Un artículo Hablando del tema del COVID Yo pensaba Que iban a incluir Pues por COVID De repente un jugador De mi plantilla Diese positivo por COVID No pudiese jugar Dos jornadas Yo pensaba Que iban a incluir algo así Porque Football Manager Lleva el realismo A otro nivel Pero no No, no es así Ahí se ha visto gente Ahí se ha visto gente arriba Vea gente arriba A poquita Pero vea gente arriba Pues bueno Con el tema del COVID Al final no han hecho nada Ni estadios vacíos Si han hecho reducción De presupuestos Vale Han reducido los presupuestos De todos los equipos del mundo Pero Ni estadios vacíos Ni positivos Que te quiten a jugadores Nada, nada Estuve leyendo En el artículo Que decía Vale Metemos los estadios vacíos Al comienzo de la temporada ¿Y cuándo los llenamos? ¿Y en qué momento se llenan? Es una pregunta Que se hacían Cuando pensaban En poner los estadios vacíos ¿Cuándo ponemos Que se puedan llenar Los estadios? Claro Y han dicho que Con la reducción De presupuestos Que han hecho Han dejado Que se puedan llenar Los estadios Para ayudar A la recuperación Económica De los equipos Es lo que han dicho Lo leí en un artículo Porque estuve buscando Información ¿Puedes saber si Vean chaval Lo fuera Es el tiro de jabito Voy a ir haciendo cambios Voy a ir haciendo cambios Porque los suplentes Parece que no Pero Me necesitan El ritmo de competición Ahí es Adrián Jiménez La otra Sí, Adrián Jiménez Pero en punta Lateral Carrillo en el lateral Aquí en el medio No peces la media punta Vale Ahí vamos 11 cambios Yo creo que está más bonita Mi Champions League Que la Premier Con el Boro Y el Blackwood Esos son los que han subido Boro Derby County Y Blackwood Rover Eras tú ese que estaba ahí Animando Y tus amigos Y tus subs Otro volteo Jonathan Quintero Este es jugador Y está marcando demasiado Después va a empezar La temporada Y no va a meter ni una No, pero en serio Tío El Quintero El FF El FF El FF ha marcado dos ¿No? El FF ha marcado dos En este partido El FF y Quintero No nos falta gol O al menos en esta pretemporada No nos falta gol Y después llega El primer partido oficial Tenemos siete ocasiones Y no metemos ni una Puede pasar Es fútbol Es fútbol Puede pasar Pero Ahora mismo En cuanto a goles Pinta bien Tenemos tres con ochenta y seis De expected goals Estamos ganando seis a cero Y prácticamente todos los partidos Estamos marcando más Que los expected goals Generados ¿Ves? ¿Y ahorita es? ¿Dónde encuentras tú en FIFA? Una estadística De expected goals Tiene una estadística Muy interesante Para incluir en los partidos De FIFA Sería muy interesante No, no, no En serio Sería muy interesante Imagínate Los datos del partido Al final Ya no solo para Para modo carrera Sino para el FIFA En general Una estadística De expected goals Sería muy interesante Al final No es más que Darle un valor Darle un porcentaje A Un porcentaje de gol A los tiros Lo de la posición Interesante Interesante eso Y eso Evidenciaría más El handicap Evidenciaría muchísimo Eso el handicap Igual por eso no lo ponen Porque si en un partido De 3,99 expected goals Un equipo Y 0-0-2 el otro Gana el otro Pues oye Igual Igual hay algo Que huele mal ahí Google manager Aparte de este Podrías hacer uno Con un kit de división inglesa Y llevarlo a lo más alto El fútbol manager Es muy largo El fútbol manager Es muy largo de jugar O Segundo directo Este es el segundo directo Llevamos Mira justo ahora Llevamos 2 horas Hemos empezado la temporada ¿Tú sabes cuántos episodios Me puede llevar Terminar una temporada? Este año voy a terminar Una temporada Nunca he terminado Una temporada De fútbol manager Solo en el S de Spectres Hace De años Y en fútbol manager 16 en el móvil Este año Voy a terminar La temporada De fútbol manager No he propuesto Voy a terminarla Al menos la primera Ya cuando terminemos Veremos 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 Cuánto he tardado Nos queda un partido amistoso Contra el Santa Brígida Tienen que elegirse Los dorsales Vale Vamos a elegir los dorsales Ya lo seguimos A ver David García El favorito es el 5 5 José María López Silva El favorito es el 19 Te voy a poner el 19 Tony Segura Tú puedes jugar 9 No me gusta el 9 No me gusta Ya le experece el 3 El 3 es un número importante Para un jugador Que no va a ser titular Voy a poner automáticos A todos Ya El 9 me lo voy a coger yo Vale Esrubal El 9 me lo voy a poner yo Con Spectre Junior Y Esrubal Tú si quieres Te coges el 1 No dejas cogerse el 1 No dejas cogerse el 1 El 1 solo por las porteras O se ve Nada Naucet Píllate Píllate el 1 Vale Píllate el 1 Luis Castillo No tiene dorsal Cógete No sé El 10 lo ha cogido David González Vale Asrubal ¿Qué números ¿Qué números tiene el libro? Píllate el 11 Y Tony Segura Píllate el 10 Píllate el 10 Y David González Mira David González No va a ser titular Y falta el dorsal De Fefo Que tiene el 12 Creo Esto no me gusta Para Fefo No me gusta el 12 Para Fefo Píllate el 7 Píllate el 14 Fefo Me gusta más Ahí están los dorsales Los 100 días Se quedaban 4 temporadas Pues sí Pues sí Pues algo así Algo así Tío Algo así ¿Dorsales enviados? Vale Hay dos opciones ahora ¿Cuántos somos en directo? O 7 personas Podemos poner un reto O podemos poner algo ¿Qué podemos hacer? Si voy a hacer una Una pequeña encuesta Una pregunta ¿Queréis que haga el último partido De pretemporada ahora en directo? Las cuotas para Pichichi De segunda B De nuestro grupo Asdrubal Nuestro delantero Va a jugar de extremo Está el cuarto Ojo a Fefo Fefo no entra en las apuestas Veremos dónde acaba Fefo en la tabla de goleadores No digo nada Yo aviso Yo aviso Fefo no está En las apuestas Veremos dónde acaba Después Va a cerrar el mercado Está ese partido Contra la Unión Deportiva Villa de Santa Brígida Y Vamos a ver La fecha límite No, no quiero No quiero No quiero Participar en este último No voy a fichar a nada Hay dos plazas vacantes Para jugadores Menores de 23 años A los sub-19 No los tengo que inscribir Entonces Voy a dejar esas plazas Libres Voy a dejar esas plazas libres ¿Vale? Porque a los jugadores del filial A los sub-19 No los tengo que inscribir A los sub-19, ¿no? Menos Juan Andrés Que no debería estar ya En la plantilla Estos sí Son Eros delgado De hecho Te voy a mover Al juvenil Porque Yo no vas a estar No vas a estar Aquí Bien Yo muy buena Confirmamos la selección Todo listo Martínez Rechaza Bueno, rechaza Deja, rechaza El Internacional de Madrid Este es el Dux Internacional de Madrid ¿No? Creo Creo que sí Pero no está actualizado A lo mejor Mira Ha fijado el delantero Este de 40 años ¿El Huesca? ¿Por qué me había parecido Ver que era el Huesca, no? Vale, pues se acaba el mercado Se nos acaba el mercado De traspasos No iba a fichar a nadie más No tenemos hueco en plantilla Para jugadores mayores de 23 años Y para jugadores jóvenes La verdad es que tampoco hay Mucho que Ver por ahí Vamos a la selección De la plantilla Y listo El anuncio de los preparadores Voy a retirar el anuncio Porque no Puede venir aquí como preparador Porque no hay espacio Para más preparadores Solo tenemos dos preparadores En todo el club El club tiene que ir creciendo Poco a poco Lope Silva Y David González Han pasado su mejor nivel Y el Drubal Está estancado por una lesión Vale Vamos a ver si Tony Segura Se recupera ya Porque debería ir cogiendo Ritmo de competición Ahora mismo está jugando David González Desde la media punta Pero la idea es que Tony Segura Hubiese sido Vamos a mirarlo ahora Como está Vamos a mirarlo ahora Antes el partido Y ahí está Precisamente hablaba de él Vale Ha finalizado la fase De rehabilitación Vuelve a entrenarse a tope Vale Necesita más práctica En los partidos Para estar listo Para la nueva temporada Condición física ya está a tope Y ahora simplemente Hay que subir Su ritmo competitivo Bien Me parece Me parece correctísimo Esto todavía Recuperado totalmente Y habría que hacerle Un seguimiento adecuado Vale Capacitado ¿Para cuánto? Capacitado No me dice aquí Cuánto tiempo Me voy a sacar de titular Creo yo Me voy a sacar de titular Creo yo a A Tony Segura Estar confiando Voy a quitar a Jairo De aquí Pero lo siento Tony Segura Que vuelve al once No está del todo recuperado Así que habría que seguirle De la forma adecuada Habría que seguirle De la forma adecuada Es el último partido De la pretemporada Ya veis que toda la línea defensiva Está ya con un buen ritmo Competitivo También Pitu López Silva Hay ya bastantes jugadores Con un buen ritmo Competitivo Y hay que ir subiendo El de los demás Tony Segura Tiene que subir Competitivo Un poco Un poco Hay que ir Haciendo que Todos estén En plenitud De condiciones Vale Pues vamos a enfrentarnos A Vamos a enfrentarnos A este equipo Bueno Vamos a hacer el último Amistoso de la pretemporada Que es Contra El Villa de Santa Brígida Deportiva Villa de Santa Brígida Equipo de la Tercera división Grupo 12 Que va a comenzar ya Comenzamos La Positiva Tengo bien puesta La mentalidad en cauta Porque Claro Que no sé que nos vamos a encontrar En segunda B Para el primer partido En segunda B Iremos con una mentalidad cauta Por estos partidos Ahora mismo Contra equipos de categorías Inferiores a la nuestra Vamos a ir siempre Con una mentalidad positiva Y a embargar Los dorsales Estoy viéndolos Ahí abajo Creo que es porque Es un amistoso Cuando empiece la liga Ya si se van a tomar Los dorsales Fefo que tira Desde 25 metros O sea Completamente fuera Vaya tirito López Silva El lanzamiento En el córner Fefo que remata Y se va alto Ahí van subiendo Ahí van subiendo ya Los espejos Vamos acercando al gol Fáez Tocando para López Silva Banda izquierda Cerebro del equipo Realmente Es López Silva Cerebro en banda Pero es un La pone para Fefo Dentro del área Fefo Más atrás para Javito Y Javito Me marca Hola Ahí está Javito Tío Este fichaje Este jugador Que ha llegado libre En este mercado De traspasos Y que bueno Ahora con la lesión Asdrúbal Está siendo titular Hasta que se recupera Asdrúbal Va a ser el titular Pues buen gol De Javito Un gol de Javito Que además Es un jugador joven Lo que nos permite Inscribirlo Sin problemas López Silva No centro para Javito 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 Otra vez Otra vez Se ha ido Alto Javito Javito hace daño Vale 0.59 Expected goals Y llevamos un gol Bien Bien Estar por encima De los expected goals Es bueno Hace un momento En el que empecemos A estar por debajo Creo yo No creo que siempre Estemos por encima Pero es bueno Estar por encima Quiere decir Que estamos siendo efectivos Estamos rindiendo Mejor de lo que deberíamos La cosa es esa Que no siempre Se va a poder rendir Por encima De lo que deberíamos Balón para Javito En banda derecha Va a poner el centro No va a llegar Fefo Echace Tapa La defensa Bueno David García Ahora recupera Tapa Rapito Obriendo banda derecha Para Rapito Le dobla Itami Por derecha Va a poner el centro El dado Y el balón Que le cae ahora Tony Segura Está teniendo sus primeros minutos Después de la lesión No ha tenido tiempo De coger ritmo De nada Parán para López Silva Dentro del área Estará el paso del delantero Defensa Perdón El rechace Que a López Silva Pase para Javito Que hace el segundo 2 0-0-2 Mejor dicho Contra el Villa de Santa Brígida Último partido De la temporada De Javito Javito que está diciendo Yo estoy aquí Cuando vuelva Asdrubal Ojo que yo estoy aquí Ojo Asdrubal Que yo estoy aquí Asdrubal Mejor jugador Pero Javito Va a ser un tercer extremo De calidad Un tercer extremo De calidad Y joven Al igual que Luis que ha sido En el medio Va a ser un tercer Centrogrampista De calidad Y joven Eso es lo que necesitamos Juventud Calidad Vale Valor largo para Fefo Fefo va a llegar Fefo va a llegar Y tanto que va a llegar Tanto que va a llegar Y va a ser córno Lo que he visto también Es que se van a permitir Los mismos cambios Que la vida real ¿Veis? Que ahora mismo En primera división Permiten cinco cambios Pues en principio Esa regla también se mantiene Aquí en Football Manager En segunda B No lo sé Pero también Imagino que sea Cambios Alguien Alguien que pueda Confirmarme Chat ¿Cuántos cambios Se pueden hacer A día de hoy En segunda B? Porque si son cinco cambios Quiere decir que nosotros Aquí vamos a poder Hacer cinco cambios Ojo a la falta Va a pegar Light a mí ¿A mí? Uy Se ha pegado al palo ¿Alguien puede confirmarme Si son cinco cambios? ¿Eh? Una y segunda seguro Una vez imagino Que también Pero Abito Abriendo a mano izquierda Para López Silva López Silva Que pone el centro Va a rematar Fefo Y marca Fefo ¡Qué golazo! Buen gol, tío Buen gol Qué bueno López Silva Y qué bueno es Fefo Qué bueno López Silva Qué bueno es Fefo Y Qué gol Antes del descanso Nos va a dar tranquilidad Bien Juega como si estuviera acostumbrado A un juego menos directo Que el que le hemos pedido hoy Juega como le da la gana La verdad Fe Silva está jugando como le da la gana Bien Voy a cambiar a Tony Segura Porque necesita Descansar No está a tope Vamos a poner a David González Y Tony Segura Tiene que ir entrando poco a poco Seguramente Para el debut del liga Va a jugar David González Seguramente Para el debut En competición oficial Va a jugar David González Tiene más ritmo Ahora mismo Tony Segura Ha que ir entrando poco a poco Ya mica O a lo mejor sacó a Tony Segura Pero solo la primera mitad Hay que verlo Hay que verlo Porque no tiene ahora mismo Tengo el ritmo para Para Otra Más encima Arisai Cruz Ya sabes Vale Da eso Voy a ver las tácticas Pero vamos Para Pito Pito Está abriendo para Itami Centro a segundo palo Para López Silva Rechazado la defensa Qué suerte ha tenido Qué suerte ha tenido El equipo Vale Hagamos cambios Hagamos cambios Hagamos cambios Vamos a sacar a Samuel Casáis Realmente no tengo un jugador Para jugar el mandito No tengo nadie Para jugar el mandito Es que ahora Adrián Jiménez O Raez Pero no tengo nadie Para jugar Daniel López al medio Luis Castillo Voy a cambiar los a todos Víctor Manero A ver Oye Spectre Junior No quiere firmar el contrato Pero tampoco ha venido nadie A ficharlo Así que de momento Se queda en plantilla De momento se queda en plantilla Está inscrito Para jugar la segunda vez Ahora sigamos así Spectre Junior Será jugador nuestro Entra a medio tiempo Segura Sí, también puede ser Hay que ver también Cómo se van a desarrollar Llevando los partidos Hay que ver cómo se van Desarrollando los partidos Pero sí Podría entrar Tronis Segura Al descanso O podría entrar De inicio Que apareciese David González Al descanso Sé ni contra Quién debutamos Lo que sé Es que este partido Ha acabado Que hemos ganado 0-3 Voy a felicitar Y el comienzo De la segunda vez Está a la vuelta De la esquina Pero no lo vamos a ver hoy Adiós amigos Lo veremos en el siguiente directo De todas formas Queda una semana Voy a avanzar esa semana Lo dejaremos listo Para que el próximo directo Empiece ya Partido contra el Sanluqueño Sanluqueño No es de los mejores equipos De la liga No es de los mejores equipos Vamos a ver De hecho Nuestra competición No jugamos Copa Creo que no jugamos Copa del Rey Porque si no Debería aparecer por aquí Copa del Rey Copa del Rey Copa del Rey Aún no hay calendario De la nueva Pero yo creo que no participo Equipos Aparecen los de primera Y la segunda No aparecen más equipos Aparte de los de primera y segunda Pero participar más equipos En la Copa del Rey De momento no De momento creo que no Podemos tocir nada Con el tema de la Copa No sé si juego o no juego Copa A ver Tienes que decidir Quien será capitán Y segundo capitán Para la próxima temporada Para facilitar todas las cosas Si hay jugadores Para elegir al capitán Y segundo capitán Se ha ordenado De más conveniente Al menos Si quieres quitar Aspectra y unir De su rol Sería aconsejable Avisarle por adelantado Tu sistema Si es la vida De su rol Sería aconsejable Avisarle por adelantado Me recomiendo al juego Que sea David García El primer capitán Y Espectra y Junior El segundo Vamos a dejarla así Vamos a dejar Estas capitanías Espectra y Junior Creo que sigue sin querer No tiene interés En negocio Bueno No tenga ese interés En negociar Me da igual Que no tenga ese interés En negociar De momento sigue En plantilla Está valorado En cero euros Nadie ha venido A ficharlo Nosotros nos quedamos A Itami Es quien celebre De rodillas De tres a seis días A Itami Puede ser que se pierda El debut en liga Y el lateral derecho Es que no tenemos Un lateral suplente Tendría que entrar Uno del filial O pasar a uno De los extremos Al puesto De lateral derecho Azdrúbal se ha recuperado Aunque También va a necesitar Coger ritmo de competición Ahí no tengo dudas Azdrúbal se ha recuperado Muy tarde Y Javito va a ser titular Sí o sí Al juego me pone aquí Nada Al juego me pone aquí A Azdrúbal Por delante de Javito En realidad Exige un sitio En el equipo Javito ha estado muy bien Tío Y el tema de David González David González En el centro del campo Voy a verlo eso Ya no va a debutar Como manager Aquí se me ha bugueado No sé por qué no sale La cara de mi jugador Mejor Daré eso Es favorito El sanluqueño Pero no por mucho Las apuestas 2.75 Que ganamos nosotros 3.50 El empate 2.40 El sanluqueño Es favorito El sanluqueño Pero no muy por encima De nosotros No muy por encima De nosotros Nosotros llegamos Con bajas Llegamos con la baja De Aitami No sé Que voy a poder poner Ajo Voy a avanzar Porque el partido Es el día 18 Yo he televisado Puedo jugar O puedo asistir Al partido Podemos ver Partidos En los que yo no juegue Esto por ejemplo No lo puedes hacer En el FIFA Aquí podemos ver Partidos de otros rivales Pero no No voy a ver No vamos a perder tiempo Aquí viendo a otros 2 a 4 Ha ganado El Marbella Al Linense Que sabéis que es El equipo de mi ciudad Si no lo sabéis Es ahora El equipo de mi ciudad Al Linense Y el Córdoba Ha ganado 1-0 Al Betis Deportivo Que es el filial Del Betis Vale Eso es lo que nos ha dejado El primer día Ah Grupo B El Córdoba está en el Grupo B Ah vale Este partido El Córdoba Betis Deportivo Es el Grupo B Vale vale El Grupo A Solo se ha jugado El Linense Marbella Ganando el Marbella Que sin duda Es uno de los favoritos Para acabar Entre los tres primeros Que tenemos un grupo difícil Tenemos al Marbella Creo que es un equipo Mejor que el nuestro El Algeciras Bueno empatamos En ese partido amistoso Creo que Somos ahora un poco mejores Que en ese partido amistoso Podríamos competirle Creo que podemos superar Al Marino El Cali es un buen rival Un buen rival Es muy difícil de valorar La segunda vez Recreativo Con rival Las Palmas Atlético Hemos tenido para Hemos tenido problemas Para ganar a las Palmas C Los Atléticos Es el tercer equipo De las Palmas Vamos a ver Creo que podemos ser superiores Al Sanluqueño Creo que también podemos Ganar a Fernando Contra el Linense Creo que vamos a tener Un partido muy duro Contra el Ajeciras Contra el Rivo Cadiz B Marbella No sé dónde podemos acabar Me gustaría acabar En los seis primeros puestos Luego acabar En los cuatro últimos Eso es lo que me gustaría No sé si lo conseguimos ¿Qué objetivo tenemos? Evitar el descenso Es el objetivo Lo intentaremos Lo intentaremos Vale ¿Tenemos ahí reunión táctica? Bueno No vamos a mirar más Lo que ya Meternos más sería Prácticamente Meternos ya A analizar el partido O sea El duqueño En ese Liga Lo que sí puedo hacer Es un poco Preparar el once Para ese debut Vale Nos deja de meter Nueve en el banquillo Podemos meter Nueve jugadores De banquillo Nueve jugadores De banquillo Vale Vamos a dejar fuera A Oliver Garrido Oliver Vamos a dejar fuera A Jonay López Sí Vamos a dejar fuera A estos jugadores Lo voy a dejar aquí Pero Vale Y para este partido Yo creo que tiene que jugar Yo creo que tiene que jugar David González Por Por el estado de forma Y Asdrúbal 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 es uno de los mejores jugadores De la plantilla Pero es el primer partido Tío Son muchos partidos No está a tope No está a tope Tampoco Tony Segura Que yo voy a confiar en él Como titular Tienen que Tienen que ir cogiendo Ritmo de competición Han tenido lesiones En presentadas Y creo que es el momento De apostar por David González Y por Javito La temporada es larga Tendrán tiempo Asdrúbal Como Tony Segura De participar Serán claves Pero ahora mismo Toca esperar Ahora mismo Toca esperar Y ya veremos En la segunda jornada Que tal Yo voy a dejar Voy a dejar el directo Por aquí Voy a dejar el directo Por aquí Creo que hemos Estado aquí un par de horitas He hecho No sé si Un poco más Un par de horitas Pues mira Pues he estado Bastante tiempo Aquí en directo Hemos terminado La pretemporada Hemos tenido 4 o 5 partidos Amistosos Todos realmente Fáciles Quitando el de las palmas C Y Sin más Dejo el directo por aquí Espero que os haya gustado El fútbol Seguimos con los piratas El estrecho Y nos veremos Pues no sé Cuando nos veremos La semana que viene Supongo Intentaré seguir con Fútbol Manager Porque es un juego Que me ilusiona Que me apasiona Y que seguiremos Teniendo aquí en directo Aunque tenga menos apoyo Que FIFA Chao por aquí Espero que os haya gustado A todos este directo Si os estáis viendo en YouTube Dejad un like Seguime en Twitch Y nos vemos la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!